Luego de ser eliminado por Pachuca en el repechaje, Víctor Manuel Bucetich, técnico de las Chivas, aseguró que a pesar de los cuatro goles recibidos, Guadalajara pudo haber ganado. Mira, creo que el partido fue muy disputado. El factor de experiencia creo que cuenta en muchas ocasiones, por supuesto. Sin embargo, creo que los jugadores han venido trabajando muy bien y en esto no es una cuestión para estar señalando algún jugador. Creo que en esto ganamos todos y perdemos todos. Así es que el resultado es para todos. Y yo en lo personal estoy contento y tranquilo con los jugadores que en un momento han llevado a cabo el día de hoy. Hoy pudimos salir victoriosos, tuvimos varias oportunidades muy claras de anotar, no la pudimos concretar, se cometen algunas distracciones y bueno, esto nos trae como consecuencia un resultado adverso. El timonero afirmó que Chivas no fracasó en el torneo a pesar de no poder entrar a la liguilla. Es un resultado a medias, tuvimos una campaña irregular y hay cosas muy positivas. Yo creo que fracaso es cuando no logras absolutamente nada. Nada en sentido, no nada más es cuestión de un resultado, sino es un resultado que también hay producción de jugadores, que hay una cierta cantidad de puntos y bueno, es parte de esta parte del torneo. Y para terminar, y beneplácito de los seguidores del rebaño, Bucetich confesó que él está contento en el Chiverío, aunque sabe que su contrato termina en este semestre. Sí, mira, yo lo he manifestado, estoy muy contento con la institución, lo he también comentado, el torneo, mi contrato termina al finalizar este campeonato y se valorará y posteriormente se tomarán las decisiones que tienen que tomar. Entonces, en ese aspecto, así está hablado y así estaremos en contacto con la gente, tanto con Ricardo como con Amaury. ¡Gracias!